Principalmente destacamos la visita de los compañeros finlandeses, que son un poco los portavoces, digamos, de las matrices que hoy están en nuestro país, tanto lo que fue Bodnia en su momento, hoy convertida en UPM, y lo que hoy va a ser este proyecto fusionado de Arauco y Stora Enzo. Stora Enzo también es una matriz que es finesa sueca. Pero con ello venimos trabajando hace mucho tiempo, y ahora concretando algunos objetivos a través de proyectos de capacitación, sobre todo nosotros que pertenecemos al ICEN, que es una federación internacional donde...